Quiero estar donde siempre es primavera Donde iluminas con tu faz Y oscuridad no existe más Quiero ser eso que una vez creaste Cuando paseaba en tu jardín Donde la vida no tiene fin Una y otra vez me persigue tu gracia Mi humanidad es vencida por tu santidad Escóndeme en ti Antes que mi fe me falte Escóndeme en ti No dejes que me resbale Escóndeme en ti Abajaré Quiero estar en tu eternidad Escóndeme en ti Abajaré Quiero estar en tu eternidad Quiero ser eso que una vez creaste Cuando paseaba por tu jardín Donde la vida no tiene fin Escóndeme en ti Escóndeme en ti Antes que mi fe me falte Escóndeme en ti No dejes que me resbale Escóndeme en ti Abajaré Abajaré Quiero estar en tu eternidad Escóndeme en ti Abajaré Quiero estar en tu eternidad Escóndeme, escóndeme en ti Abajaré Abajaré Quiero estar en tu eternidad Escóndeme en ti Abajaré Quiero estar en tu eternidad Quiero habitar donde estás tú Cerca de ti Yo quiero estar Sentarme a tu mesa En tu eternidad Quiero sentarme en tu regazo Escuchar el latido De tu corazón Tu misericordia me persigue Jesús Una y otra vez Me persigue Tu gracia Tu misericordia me persigue Tu misericordia me persigue Tu misericordia me persigue Tu misericordia me persigue Tu misericordia me persigue